nada pasaba por aquí para que ya salía del hospital no para informarle a todas las personas de cuba a todas las fanaticas de Pinar del Río y también y también a todos los fanáticos de aquí de Japón que también estuvieron pendientes a mí y en especial a ese pueblo de Pinar del Río que yo sé que estuvo siempre apoyándome mandándome mensajes todos los amigos míos amistades conocidos fanáticos en general en verdad casi todas las personas se preocuparon por mí y nada estamos ahí al pendiente gracias por apoyarme y por seguir la labor mía y la recuperación mía aquí en Japón